y con muchísimo gusto tenemos a Debbie Nova con nosotras en esta oportunidad, bienvenida a nuestro país por lo menos aquí con la tecnología. Gracias, gracias, es un gran placer estar aquí conversando contigo y con todos por allá en República Dominicana. A propósito de esta ocasión tan importante que es además celebrar contigo tus dos nominaciones a los Latin Grounds. Sí, la verdad que ha sido una semana muy intensa, de muchas emociones, pues al ser este un año tan particular, verdad, como que lanzar música en medio de todo lo que ha pasado ha sido una experiencia diferente y uno realmente no sabe si la música está conectando, si la gente pues está escuchando tu música, entonces recibir esta noticia ha sido como ¡wow! como una cosa muy especial, algo que de verdad agradezco mucho y me siento muy muy honrada por este reconocimiento. En nominaciones hay una que te, como canción en donde te acompaña Pedro Capó y luego también está una que tiene pues muchísimo peso para cualquier artista que es la valoración del álbum musical dentro de las nominaciones. Cuéntame primero la experiencia con Pedro Capó y este tema que ustedes pues bien están interpretando juntos. Bueno, la canción Quédate fue el primer sencillo de este álbum, es una canción como inspirada en la bachata, es una bachatica y medio fusión para para bailar pegadito, realmente es una canción romántica que que te da esa sensación de estar como en frente del mar viendo el atardecer, así fue como la compusimos y Pedro hizo un trabajo lindísimo, la verdad que la voz y la energía de Pedro son son mágicas, así que muy agradecida con él de elevar esta canción de la manera que lo hizo, de nuevo muy honrada de estar en esta categoría con cantautores que admiro tanto como Cani García, como Alex Cuba, ha sido ha sido una experiencia muy muy bonita, sí. ¿Por qué el nombre 333 me llama curiosidad? Bueno, mira, es un número que me ha aparecido desde que soy niña, que la verdad no sé, sí, me aparece mucho, mucho, mucho y me han dicho que son ángeles, que es la numerología, que es un número muy importante porque en la prosperidad y a ver, yo me creo todas las historias, porque todas me gustan, pero pero en un momento de mi vida como que lo empecé a tomar como una señal de que cada vez que veo el reloj, son las 3 y 33, digo, Debbie, estás donde tenés que estar, estás en el momento preciso, estás en tu camino, sea lo que sea la circunstancia en la que estoy, es como un momento de tomar una respiración y volver al momento presente y yo creo que de eso se trata este álbum, este álbum como que pinta todas esas emociones que vivimos los seres humanos, esa experiencia humana que es estar vivos, que a veces el camino te lleva por cosas más difíciles, por momentos más oscuros, pero esos momentos oscuros te hacen apreciar la luz, es algo que me ha enseñado a agradecer, a estar en un lugar de agradecimiento y de eso se trata este álbum, de agradecer toda esa experiencia humana y celebrar los ciclos en la vida. A ver, tienes que hacer el compromiso aquí de que vas a venir a República Dominicana, Debbie. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, allá es una, es un país que quiero tanto, la verdad que siempre que he ido me han recibido con tanto cariño y y tanto, ese calorcito de la isla, delicioso, no sé, me encanta, me encanta, así que pues viaje pendiente sin duda. Debbie, estoy así como de mirona y de entrometida más allá de hablar contigo, mirando lo que tienes en el mural detrás de ti. Veo a yo Manuel Serrat, ¿es correcto? Sí. ¿Eres seguidora de su música? Te voy a contar porque en el 2014 recibí mi primera nominación al Latin Grammy con mi segundo álbum y pude cantar en la cena de Persona del Año y fue Juan Manuel Serrat. Y me tocó ser parte, cantar con Jorge Drexler y Pau Donetsk en Paz Descanse y fue una de las noches más emocionantes de mi vida, además de que fui con mi mamá, que mi mamá, imagínate tan fan que era mi mamá de Juan Manuel Serrat, que se saltó cuando ella tenía, era joven y Juan Manuel Serrat vino a Costa Rica, se metió de colada backstage para darle un abrazo, o sea, y lo pudo conocer, entonces te digo, esa noche, entonces todo lo que tengo ahí, todo lo que ven, ese collage de cosas, son cosas muy especiales que me recuerdan momentos muy bonitos de mi vida y de los últimos años, y por eso ahí ves esa gotita. ¿Cómo veremos en ti plasmadas las letras de una próxima composición que puedas compartir? Yo como que los primeros cuatro meses no escribí una sola canción, pero en agosto me empezaron a venir, y a venir, y a venir canciones, y pues todavía estoy como descifrando qué es este nuevo material que viene, pero sí te digo que algo muy recurrente en las letras es como todo este concepto del tiempo, de qué significa realmente el tiempo que estamos aquí. Vamos a ver dónde nos traen estas nuevas canciones, dónde nos llevan. En sentido general, ¿cómo ves tú la industria de la música en estos momentos? Ahora más que nunca, es tremendo ancla para los artistas, toda la tecnología, las plataformas de streaming, el YouTube, los videos, las descargas, pero sobre todo en este momento donde está siendo tanta tendencia la música urbana, ¿sientes tú que el pastel está muy chiquito para los románticos? ¿Cómo ves el escenario? Mira, yo creo que hay campo para todo el mundo, y definitivamente, pues siempre en la historia de la música, de la cultura pop, siempre hay una tendencia, ¿verdad? En los noventas era el rock en español, y bueno, ahora es la música urbana. Yo no tiendo como compositora a seguir, o más bien, trato de no componer con eso en mente, sino que trato de tener como la libertad y quitarme el miedo de hacer lo que yo hago y no preocuparme de si eso va a ser escuchado o no escuchado. A mí me encanta la música urbana, a mí me encanta el reggaetón, yo creo que es una manera muy sensual y muy pegajosa de sentir los ritmos latinoamericanos en el cuerpo, o sea, a mí me encanta, y como te digo, creo que hay campo para todo, creo que siempre va a haber algún romántico por ahí que le gusta llorar con mis canciones. Un gran saludo a todos en República Dominicana, mucha fuerza para atravesar todo esto que nos falta con la pandemia, y también mucha buena energía, mucho amor, como decimos en Costa Rica, mucha pura vida, y también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, que son arroba devinova, y a escuchar este nuevo álbum 3 y 33 en todas las plataformas. Gracias.